Los Cholos de la Cumbia Abandonado, hoy me dicen Replicaste campanas tú al marchar Amigos, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Y este es tu grupo Los Cholos de la Cumbia Y esto es para ti Niña bolita Abandonado, hoy me dicen Replicaste campanas tú al marchar Amigos, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo 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 Mundo